Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Continúa haciéndose a los mexicanos, las leyes antilapados. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de año. Si tienen alguna duda o pregunta o comentario, pues pueden contactarnos al teléfono en cabina el 656-613-1113 o enviarme un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, que con gusto podrá tomar sus mensajes. Y le agradecemos al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que brinda Ayutech Border 3 para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en cuanto a capacitaciones, talleres, cursos, también alguna convocatoria o también alguna conferencia con respecto a el ambiente tecnológico, sobre todo el ambiente educativo tecnológico. Y como ustedes saben, ¿verdad? Pues cada jueves, Ayutech es una organización que les brinda a ustedes esta información para que conozcan a las empresas, a las asociaciones civiles, a las instituciones educativas que lo conforman y que estamos dedicados a promover en nuestra población, pues las competencias digitales en niños y jóvenes, ¿verdad? Mediante estos cursos y talleres y capacitaciones. Y esto pues con la intención de poder tener un impacto en los jóvenes, por este cambio, esta transición digital que se está generando a nivel laboral. Y pues es muy importante que nuestros jóvenes y nuestros niños estén pues con estas herramientas que queremos ofrecerles, que queremos que conozcan y que estén preparados para poder atender en un futuro pues este mercado laboral que demanda nuevas habilidades y herramientas y conocimientos. Y pues Ayutech ese es el esfuerzo que está realizando, ¿verdad? De poder llevar a ustedes esta información para que sus niños puedan aprovecharla y pues se acerquen con nosotros para obtener este conocimiento. Pues los invito a visitar nuestro Facebook que es UTECH Border donde pues van a encontrar a todas las organizaciones que forman a esta organización con sus ofertas educativas. Y también nos pueden enviar algún correo electrónico en el de UTECH BorderPlex arroba gmail.com Y como cada semana les presentamos a una institución diferente, ¿verdad? presentando algún tema o su oferta educativa. Y en este caso pues nos acompaña el licenciado Fernando, Juan Fernando Lira Bolívar. Él viene representando al Centro de Estudios Industria 4.0. El licenciado, él es licenciado en Educación por la UACJ y tiene una maestría en Gestión Educativa por parte de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en el campus de aquí de Ciudad Juárez. Cuenta también con cursos de certificación en competencias laborales el ECO LS017 con la impartición de cursos de formación de capital humano y un curso también de certificación en competencias laborales para la evaluación de las competencias de candidatos en base a estándares de competencia. Él maneja pues desde hace ya más de 10 años tenemos muy bien todo lo que es el programa educativo de robótica educativa que es un sistema que viene de Corea y pues aquí le damos la bienvenida al licenciado Juan Fernando para que nos platique más de este tema. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias licenciado Adriana y al igual agradecerle primeramente a la estación 1300 AM a Solo Negocios por la oportunidad y pues igual a UTECH, UTECH Border por darnos este espacio, brindarnos esta oportunidad de poder mostrar lo que se está realizando en Ciudad Juárez en lo que lleva la educación y más enfocada la tecnología. Ya que últimamente se ha estado viendo que la tecnología pensamos nosotros que es nada más tal cual prender la computadora, conectarnos al Zoom y eso es tecnología, eso viene siendo clases tecnológicas pero realmente no, realmente todo esto lleva una metodología y muchas gracias a la licenciada Adriana por presentarme como comentó, ya tengo yo mis diez añitos de experiencia y me gustaría mostrar un poquito de lo que viene siendo una clase tecnológica enfocada a lo que es la robótica ya que primeramente yo pertenezco a Centro de Estudios Industria 4.0 una asociación civil que tiene un par de años creada lo cual nos ha permitido trabajar con la sociedad gracias a lo que vienen siendo los proyectos y fundaciones que nos brindan la oportunidad de llevar este material de robótica a los jovencitos o los infantes de Ciudad Juárez primeramente podemos empezar con lo que viene siendo las edades ya que siempre nos preguntan que si robótica es para jóvenes y jovencitas día de secundaria o prepa pero no, la verdad robótica es tal cual casi como el inglés, los niveles del inglés podemos meter a nuestros pequeñines desde preescolar desde preescolar para que vayan conociendo el material el material que viene siendo el nivel guaro que nos puede ayudar a que el pequeñino o la pequeñina se vaya introduciendo a lo que es el mundo de la tecnología con construcciones de animales ya sea los elefantitos, perritos, tortugas les vamos mostrando a los pequeñines que la robótica ya la estamos viviendo en sí ya sea con parques temáticos o simplemente con algún juguete que los infantes tengan en su casa así que vamos haciendo esta construcción de armados y al final les pedimos a los pequeñines que decoren, decoren este robot a su gusto les decimos, es un perrito pero ¿cómo quieres decorar tú tu perrito? ¿qué color lo quieres? ¿cómo lo quieres? y ya el pequeñín ahí también va viendo esta concepción de espacio y forma que viene siendo un punto a favor de todo esto de la tecnología y nos enfocamos a que vaya escuchando o que enfoque los productos como mira, este es un motorcito un bicimoto ¿dónde lo has visto? ay, pues yo lo he escuchado con mi papá mi papá en el carro ah, muy bien, pues mira, aquí lo vamos a utilizar y después vamos con un sensor mira, este es un sensor infrarrojo ¿dónde lo has visto? pequeñina ah, pues cuando entro al supermercado una bolita negra ah, ese es un sensor nos detecta y así nosotros vamos metiendo a los pequeñines en este tema no nos enfocamos en este nivel del guaro que es para preescolar a que desarrolle o pueda explicar qué es cada producto no, simplemente el que lo identifique en el material y en la vida diaria y empezamos a la construcción empezamos a utilizar un desarmador eh, tornillos tuercas ojo, aquí todo es de plástico para los pequeñines y de un material eh, considerablemente grande se puede decir ¿no? está, está grande el, el material y trae su CPU su portabatería sus sensores y se va programando en los primeros niveles se ve y luego lo que dicen la mecánica simple simple, perdón hacemos eh lo que son palancas hacemos carritos eh de fricción hacemos eh columpios y después en el segundo nivel vemos tal cual robótica que utilizamos motor sensor y el CPU en el tercer nivel ya vemos lo que es programación pero aquí el pequeñín no agarra tal cual una computadora eh gracias a lo que viene siendo una se puede hacer una 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 tablet eh no es digital es una tabla tal cual y arriba vas poniendo unos bloquecitos estos bloquecitos los vamos acomodando como quiere que inicie su robot que se active primero que los motores los los foquitos los LEDs los tensores y entre otra otras cosas más perdón perdón y ahí vamos viendo la concepción de programación por escalera el pequeñín realmente agarra su bloquecito y lo pone en la tabla y ya tiene un botón de descargar y comenzar y ya pasa la programación ese es el tercer nivel y el cuarto utilizamos ya una programación que ya más o menos ubicamos nosotros con lo que viene siendo la ayuda de una tablet o una laptop agarramos agarramos estos este producto tecnológico y se lo enseñamos al pequeñín y ya con ayuda de su de su dedito vamos arrastrando los bloques no escriben nada simplemente van agarrando el bloquecito lo arrastran y van construyendo hagan de cuenta un tren que es que necesita primero segundo y tercero este tren puede ser nada más de tres tres vagones o puede ser un tren tan largo como de la imaginación del pequeñín si se fijan conocemos cuatro niveles donde el pequeñín de preescolar aprende a construir modificar y programar esto viene siendo el primer nivel conocido por por centro de estudios industria 4.0 llamado es un nivel muy llamativo de colores yo los invito a que nos sigan en las redes sociales como cei 4.0 para que conozcan un poco más de de este material porque si los se los estamos describiendo pero cuando ustedes lo vean en imágenes se den una una perspectiva de que ay que tan grande es que tan llamativo es no hay riesgo de este nivel del guaro de que tenga el pequeñín problemas con lo que son las baterías alguna conexión mal que se pueda quemar el CPU los motores simplemente hasta de clavar el cabecito en el dedito pinchar más bien sería la palabra no hay riesgos porque es un material que tiene un grosor de plástico bastante considerado para cuidar la tablilla y cuidar las manos de los pequeñines así que ese es uno de los primeros niveles de centro de estudios no sé creo que tiene el micrófono parado si se podría decir entonces que de los niños que recién ingresan a kinder pueden ya a partir que de los tres años ya pueden aprender a cómo funciona un robot claro si desde los desde los tres años nosotros estamos se puede decir aceptando las inscripciones de los pequeñines y ahorita como toda toda clase online está perfecto porque les pedimos a los a los papis mamis o tutores de que estén presentes en la sesión para que ellos mismos se vayan involucrando en las actividades de los infantes porque a veces nosotros como padres o tutores dejamos al pequeñín en la computadora ¿sabes qué mi hijo o mi hija hay que salir a la tablet ya te la prendí ya te conecté el zoom ahí está tu tiempo tú hazle caso al adulto la maestra simplemente que aquí queremos que haya un un caminito junto con el con el papi y la mami que vayan también conociendo este mundo de la tecnología y claro si al pequeñín se le dificulta ya sea por cuestión de motriz y y es normal que no tenga ejercicio en su muñeca de estar utilizando un desarmador le ayude le ayude el adulto a hacer esta esa actividad igual el conteo porque a los al año de 3 4 añitos los los infantes apenas están empezando a enumerar objetos del 1 alis y los colores el nombre ¿verdad? que azul blue black negro ok vamos a un corte y regresamos en un momento gracias fernando por ahí tienes alguna presentación donde pudieras mostrar el el material para que los las personas que nos pueden ver en las redes sociales sí claro aquí ya estoy compartiendo estoy compartiendo la la presentación para los que nos están siguiendo como dijo la licenciada Adriana al por facebook pueden pueden ver aquí la la presentación y primeramente vemos lo que viene siendo nuestro objetivo social como una asociación civil que es capacitar o llevar actividades a la a los jóvenes a los infantes de escasos recursos toda esta área de la tecnología por capacitaciones para el trabajo para los jóvenes y adultos o promoción y formación educativa para los infantes y jóvenes y al igual un poquito más platicándoles de nuestra asociación la misión que es desarrollar en la en la población de Ciudad Juárez conocimientos y habilidades tecnológicas con el fin de que sean más competitivos en el ámbito tecnológico nuestra misión va de acorde de acorde a lo que viene siendo la la región de Ciudad Juárez que es una región tecnológica por su área laboral de las maquiladoras nuestra visión pues claro ser ay perdón ser una institución educativa reconocida no solamente en la región sino también internacionalmente por nuestra capacitación tecnológica industrial que contribuye a la competitividad de la región esto nos nos compete nos comprometemos mucho a que la región juarense tanto el paso como ascensión y llamada sean también beneficiados nuestros valores porque aunque nosotros seamos nos enfoquemos a la tecnología no dejamos este lado humanista no dejamos lo que vienen siendo estas acciones de lado que vienen siendo cuatro tenemos cuatro cuatro pilares que es la disciplina en lo que es la puntualidad es que si nosotros pedimos que se conecten o que tomen las clases cierto día cierto horario existe el compromiso el compromiso de que no vas a faltar también que sea obviamente justificado o de causas mayores y también las actividades que les puedes realizar el aprendizaje de que sea el pequeñín sea el joven o el adulto esté poniendo de su parte para comprender ya sean los armados o los temas Fernando ya entramos con nuestros amigos de radio ahorita nos estás compartiendo los valores del centro de estudios industria cuatro punto cero comentabas disciplina para que los niños que participan en los cursos pues se enfoquen en cumplir con las clases con los horarios de clase el aprendizaje para que los niños tengan esa inquietud y ese amor por aprender cosas nuevas ¿no? sí claro eso es la mitad de nuestros valores y la innovación nosotros nos comprometemos como una asociación a estar innovando tanto de material como de ramas de la tecnología hasta como los instructores brinden un servicio tecnológico sí que está bien que usemos el pizarrón y los marcadores ¿verdad? pero que mejor que utilicemos ya sea el proyector o usemos una aplicación desde nuestro celular porque ahorita infantes y jóvenes todos tenemos tablet todos tenemos celular que compartamos archivos y dejar estas herramientas que son útiles sí son útiles pero es utilizar lo que viene siendo la innovación para nuestros trabajos y explicarles aquí es un un eso puede ser un un punto muy importante y a todos los radioescuchas y a todos los que nos están viendo por las redes sociales que en nosotros innovar en el área tecnológica no implica que desaparezcan trabajos porque eso siempre ha sido como un tabú o un miedo que nos dicen es que un robot va va a quitar el trabajo de las personas no simplemente se crean nuevos trabajos o se modifican como viene siendo ahora con con la pandemia realmente nosotros tuvimos que adaptarnos a la necesidad que ya a las necesidades de 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 trabajar con estas nuevas herramientas que que el el zoom el facebook live no no tienen desde el 2020 ya tienen años y así va a haber otras aplicaciones que nosotros descubrimos descubrimos pero no quiere decir que es innovación ahorita tal cual simplemente que estamos rezagados pero hay que buscar la forma de cómo trabajar y cómo adaptar el nuevo trabajo porque ahorita dicen un ejemplo con los con los profesores los profesores que tenían miedo yo soy licenciado en educación yo soy profesor y me me escuché que muchos decían es que youtube las aplicaciones nos van a quitar el trabajo porque podemos se puede atender no solamente a 20 o 30 alumnos se puede atender a 200 y realmente un profesor ya va a ser único en la escuela no al contrario si se fijan con lo que viene siendo esta aplicación se brinda el apoyo de un psicológico perdón de un psicólogo hasta de de un ingeniero hasta una a una persona de trabajo social porque el trabajo es más personalizado no no es que tengas tú una pantalla muy grande puedas atender a 50 60 100 niños no sino es que tienes que estar observando a que ay fernando tiene la cámara apagada oye fernando por qué la tienes apagada está maría maría tiene tiene ya ratito que está congelada y estar preguntando estar llevando cosas dinámicas actividades lúdicas o más entretenidas con el fin de llegar al objetivo de que el alumno aprenda así que el trabajo del docente se vuelve más enriquecedor y exige más exige más apoyo más apoyo de dirección más apoyo de los ATP y en sí si se fijan ahora con la pandemia no no se perdieron trabajos al contrario se estuvieron generando más gracias a la innovación asertiva o adecuada que es uno de nuestros valores y ya por último está la equidad la equidad de que todos todos tenemos tenemos debemos y podemos hacer cosas tecnológicas todos nos podemos meter a las clases de robótica centro de estudios en nuestro 4.0 abre sus puertas o ahora sí abre el zoom tal cual para que se conecten pequeñines de toda la región de Juárez de Chihuahua de de México o hasta o hasta otro otro país y no importa eh ahora sí su su estatus económico porque digan sí Fernando tu tu asociación está muy padre y nos estás diciendo que tecnológico pero oye el que tengas una computadora el que tengas eh una tablet pues no todos Fernando no sé en qué en qué ciudad estás hablando no simplemente nosotros estamos pidiendo el apoyo desde el dispositivo móvil ahorita todos tenemos un dispositivo móvil que nos aguanta lo que viene siendo una llamada una llamada vía 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 WhatsApp y el material se los proporcionamos también eh pues una parte de de la actividad muy importante es de que pues tenemos las puertas abiertas en lo que es la tecnología para las niñas señoritas que se acerquen precisamente a estas herramientas que se les se les ponen ya pues casi a la mano ¿no? pero para que no consideren que la tecnología es cosa únicamente de hombres por la cuestión laboral ¿no? que van a andar ahí arreglando máquinas pues es muy amplia la tecnología entonces sabemos que las chicas pues tienen pues ciertas cualidades muy importantes en 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 la ciencia que son ordenadas que son tienen su metodología de hacer las cosas eh y se necesitan esas habilidades femeninas en la ciencia y en la tecnología entonces si es importante que se acerquen más niñas más señoritas a estas áreas ¿no? Sí claro al igual eh lo que dicen los instructores de de la asociación civil eh o maestras también porque también están las maestras y nos nos gusta eh atender a las pequeñinas y más porque tratamos de hacer un equipo de mami e hija de estar tratando de llevar eh a las ahora sí a la alumna y a la alumna grande a que vayan en papás de este mundo porque realmente venimos todavía de de una una idea que que ves herramientas ves cosas pesadas y dices no no es para para mujeres y no todo al contrario las pequeñinas vienen con muchas ganas simplemente de la creación simplemente de de estructurar una programación porque la programación es como escribir una carta tiene su su inicio su desarrollo de su conclusión y las pequeñinas y las niñas son excelentes para eso y enriquecen mucho la clase así que eh mamis papis si nos están escuchando y quieren eh meter a a sus pequeñinas UTEC tiene varios varios eh cursos y centro de estudios industria 4.0 tiene varios cursos de de robótica de programación hasta de 3D que le le fascinaría a los pequeñines pero después con lo que viene siendo la el aprendizaje ahí regresándome este valor eh nos damos cuenta nosotros como papis como tutores les enseñamos a los pequeñines desde desde la edad de 3 4 5 años la tecnología y va a haber pequeñines pequeñines que no les va a llamar la atención es normal pero no quiere decir que ya cuando están en secundaria prepa eh sigan con ese rechazo puede que sea su etapa y está muy bien y se les invita a los papás a los tutores de que eh los vayan metiendo a estos cursos extraordinarios vamos ok vamos ahorita a un corte gracias Fernando regresamos en un momento con nuestros amigos de Radio Mexicana si nos podemos brincar yo creo esa generalidad es y ver tal vez un poquito más a fondo lo que es la clase de robótica que pudieras compartir con nuestros amigos de las redes sociales la clase de robótica ahorita eh vía online como les decía está muy padre porque centro de estudios de nuestro 4.0 no te da una lista así que aquí está papi aquí está tutora aquí está la lista consiga el material no se la hace te proporcionan un kit de robótica que los kits les eh están hasta nuevos son kits relativamente nuevos y en ocasiones ya dependiendo la situación se le proporciona hasta baterías hasta se le busca eh con otro patrocinador o con empresas eh alguna herramienta ya sea una computadora pero por lo general utilizamos el celular porque el equipo viene su manual viene viene todo el material para la construcción y programación y ustedes dirán oye Ferran y la programación sin computadora como es ahorita realmente todo se hace desde el celular si nosotros tenemos nuestro celular que que ahorita casi la mayoría tiene un celular de de gama gama alta eh es muy fácil muy fácil bajar las aplicaciones y empezar a programar si no eh se busca se busca de patrocinio se busca de empresas que que ayuden realmente ahorita eh es es muy fácil entrar a uno de estos cursos y lo complicado aquí yo diría es de que el papi eh se quite esa venda o ese miedo a decir oye yo tengo a mi niño quiero meterlo con contigo pero puedes ayudarme si claro nosotros aquí estamos abiertos desde la página web desde el whatsapp desde nuestro local con con ganas de de apoyar porque miren aquí estoy mostrando ahorita en comerciales nos estamos enfocando a al pueden ver en la pantalla el objetivo general que es desarrollar en la población de la ciudad cuáles conocimientos y habilidades tecnológicas de la industria 4.0 nosotros nos nos comprometemos a proporcionar el material para que ustedes no matan nada más si les pedimos disciplina tal cual compromiso con las clases y el aprender tenemos unos objetivos específicos que viene siendo incrementar el acceso a la capacitación el incrementar la formación académica ahí trae el micrófono parado ya regresamos con nuestros amigos de radio y pues comentas cuál es el objetivo verdad de la asociación civil de incrementar el acceso a la capacitación en tecnologías a toda la población de aquí de Ciudad Juárez continúa gracias sí igual es incrementándola desde los pequeñines como estaba hablando al principio con el guardia entre explicándoles este nivel que es de los pequeñines pero nosotros tenemos cursos hasta para adultos en el área de electricidad electrónica control eléctrico y PLC control lógico programable también 3D y para llevar todos estos cursos a la población y pueda pueda ya sea la señorita o el joven mayor de 18 años poder capacitarse ya sea personalmente para yo poder tener conocimientos de un oficio ya sea como electricidad no depender de de otra 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 persona o un servidor y poder realizar mis adecuaciones en mi casa o si se puede puede ser autoempleado ver esta forma de de ser emprendedor con este oficio o simplemente irte a una a una empresa ya bien capacitado y el tercer punto es concientizar a la población de Ciudad Juárez sobre la importancia de la tecnología que gracias al espacio de de 1300 AM al igual de solo negocios UTEP y ahorita gracias a la asociación civil pues estamos cumpliendo con este objetivo este objetivo que no es simplemente estar nosotros hablando tal cual sino al contrario mándenos un mensajito háblenos por teléfono y poder canalizar el apoyo o simplemente ayudarnos en una actividad y así vamos concientizando a la población de la importancia de la tecnología en nuestra vida cotidiana después tenemos en sí los cursos como les había dicho robótica educativa es uno de los dos pilares los más centrados que tenemos para pequeñines de preescolar primaria está dividido en dos primaria alta primaria baja Fernando ¿cuál es la primaria alta? yo nada más que no es una primaria está primero segundo tercero es de nivel RoboKip para nosotros cuarto quinto sexto es JR1 de nivel de robótica nosotros los vamos adecuando según el grado académico o con la primer clase vemos el desarrollo el desarrollo motriz que tiene el infante o la señorita o también en la programación secundaria tenemos tres niveles uno para cada año y preparatoria que viene siendo el Robomaster Robomaster un nivel que ya ahora si todo es de metal tal cual podemos armar nuestro transformer nuestro robot de batalla nuestro tanque de guerra esto no con el fin de llevar a los jóvenes con estas ideas de construir productos dañinos a la sociedad sino porque es lo más llamativo siempre vemos en las películas que quieren armar su transformer su tanque de guerra pues aquí está la oportunidad todo de metal ya vemos los canes tal cual como en las películas las tabillas todo más ¿Tienes por ahí algunas imágenes que pudieran mostrárnoslo? sí claro aquí para los las personas que nos siguen por la red social Facebook les estamos mostrando aquí unas cuantas imágenes y para los radioescuchos los invitamos los invitamos a que nos sigan por nuestra página de Facebook CEI 4.0 AC ahí nos pueden visitar ver estas páginas ver estas imágenes perdón y ya más o menos ubicar al pequeñín la pequeñina de esa menina te interesa este este curso los los colores son muy llamativos los armados son muy llamativos y como les decía el de el de preparatoria es el el robot máster aquí ya ya van saliendo los títulos y para universidad ya universidad es el el humanoide el tal cual es un un robot de forma de de un humano por eso el nombrecito y ya es básicamente de programación eso eso lo utilizan más la la los estudiantes de alguna ingeniería eh pero no quiere decir que un estudiante de educación que si me está si nos están escuchando estudiantes de de educación del sea UASEPOTA IXA UPN sea URN sea TecMilenio todas estas universidades ahí si se promociona eh eh estas universidades los invitamos a los estudiantes a dos coros la primera eh que realicen su servicio social con nosotros créanme que nuestros instructores están dando lo mejor de sí pero siempre nos abrimos de cursos siempre están los los cursos los tratamos de hacer tanto en la mañana mediodía en la tarde en la noche un fin de semana un un lunes y queremos apoyar a toda la sociedad pero un profesor ahora sí no se puede en tantos así que pedimos eh estudiantes se escriban servicio social prácticas créanme que aquí nosotros no no tal cual nos ponemos a tú tú apoya al instructor no los capacitamos en esto de tecnología les brindamos la oportunidad de que ahora sí practiquen no importa que sea servicio social no importa que sea práctica no importa que sea voluntario voluntario siempre cuando traiga esta esta rama verdad porque queremos también brindar un servicio de calidad así que vienen los capacitamos y les damos la oportunidad de que tomen que de que impartan un curso un curso por lo general es de 15 clases cada clase de duración de dos horas y se le da el apoyo está un profesor allí apoyándolo eh y el el practicante o servicio social o voluntario está dando la clase tal cual y al final el el profesor o el coordinador le da los puntos oye fíjate faltó esto faltó aquello recalcando el el compromiso de capacitar a nuevos profesores porque queremos que que un sistema educativo público cuente con profesores capacitados en la tecnología ya sea esta marca esta marca que nosotros promocionamos o ya sea otra marca pero la idea es de que vayan con toda la actitud positiva a cuando a que estén trabajando ya sea en un instituto público o privado vayan con estas herramientas y atraigan a los pequeñines a este mundo de la tecnología que realmente Ciudad Juárez necesita se puede se puede decir que entonces este tipo de material para un estudiante de de la normal o de educación le serviría al estudiante aprender este el manejo de estos materiales para enriquecer su en un futuro sus clases ¿se podría decir? claro que sí y yo les vuelvo a primario soy licenciado en educación tengo una maestría en gestión educativa de dos distintas instituciones estudiantes profesores ya sea normalistas ya sea guasejopo puerren tecnmilenio acérquense a estas áreas porque ustedes dirán a ver Fernando no te estoy entendiendo yo soy profe de preescolar o sea yo estoy enseñándole al pequeñín la pequeñina me estoy ahora sí esforzando estoy tratando de cumplir el plan plan y proyecto que tiene la Secretaría de Educación Pública que tiene mi instituto privado para que el pequeñín aprenda los colores vamos a poner el tema de los colores y tú me pides de todo mi cronograma de todo mi calendario que ya está saturado Fernando tengo también mi actividad de valores tengo mis estadías rítmicas tú me pides otra actividad más tú me pides que implemente robótica no simplemente que con robótica es un material didáctico ustedes como estudiantes como profesores ubican el material didáctico que viene siendo una cartulina que viene siendo los abacos que viene siendo la plastilina este material didáctico nos ayuda a que ok a ver pequeñín vamos a hacer un perrito en el manual viene ¿qué placa es esta? verde ah muy bien verde vamos a trabajar con el color verde a ver ¿cuántos verdes hay? uno dos tres tres y ahí estamos atacando primeramente el área matemática el área espacial donde se ubica arriba abajo y los colores con una actividad o una dinámica es lo mismo que en primaria yo me acuerdo que a mí me enseñaron la rosa de los vientos ¿con qué? a ver Fernando salte del salón y hazme el mapa de cómo llegar desde desde la desde la cancha hasta tu salón y de allí a la cafetería y pues nosotros salíamos encantados salíamos porque lo que queremos es estar afuera del salón pero ¿qué pasa cuando el clima no es favorable? ¿qué pasa cuando el clima o está lloviendo o está haciendo mucho sol? ¿qué pasa? o eso imagínense que están en el centro ¿por qué imaginarnos si podemos construir un robot donde se programa el carrito y hagan su es que no es cronograma ¿me puede ayudar licenciado? croquis el croquis haces tu croquis lo haces de dos formas el escrito el de mano tal cual dibujado muy bonito en tu cuaderno y el programado el que dices el que dices mira tú ya estás haciendo tu croquis en 4D ¿ah caray cuál es el 4D? simplemente el 3D lo vemos lo de distintas áreas el 4D está en otra en otra función que es la programación en un móvil así que hacemos todas estas actividades en el salón y ahorita pues sería virtual y si más adelante podemos regresar al aula se podía trabajar en parejas en trío para la construcción un poquito más rápido pero si no individual yo creo que queda perfecto le pegas a varios varios objetivos y te di y les comento ustedes estudiantes tienen la oportunidad que que tienen estas herramientas tecnológicas al alcance de su mano realmente yo estudié ahora sí van a ser van a escuchar muchos audios de lobos pero yo escuché ahí yo estuve ahí por por el dos mil diez mil o menos por ahí ya ya tienen vamos ahorita a un corte perdón por interrumpirte vamos a un corte inmediatamente regresamos en unos minutos con nuestros amigos de 1300 de AM gracias continuamos aquí en las redes sociales verdad con nuestros amigos que nos pueden ver a través del la page y del facebook si tendrás si podrás comentarnos en el siguiente segmento que los ejemplos ¿no? en donde en donde el centro de estudios de industria 4.0 ha ha trabajado y cuál ha sido la metodología en esta pandemia para poder llegar a la gente a los a los niños ¿cómo cómo se ha trabajado? ok sí aquí traigo unas imágenes me brinco esas ya les estaba explicando ahorita a los que nos siguen por facebook váyanos like coméntenos aquí está y nosotros hemos trabajado en la pandemia con lo que vienen siendo las clases virtuales gracias al apoyo del gobierno gobierno estatal y por fundaciones como viene siendo Fondo Unido Chihuahua aquí trabajamos dos segmentos primero el de robótica que como necesidades del principio ¿no? se le proporciona al al pequeñín más bien al padre de familia el kit les pedimos que se conecten por el zoom pero oye oye Fernando una preguntita o sea tú le dices al pequeñín que se vaya conectando tal cual o pues por ti porque mi niña mi niño es a mí yo no sé Fernando para eso nosotros implementamos se puede se puede hacer una plática porque realmente no es un curso es una plática de orientación para los padres les pedimos que se conecten ya sea por por whatsapp ya sea por zoom ya sea por llamada les explicamos cómo bajar la aplicación de zoom los vamos asesorando y con el fin de que ellos tengan ya la herramienta lista para que el pequeñín no batalle y mucho menos el tutor o el papá se ponga nervioso y incómodo al que al que oye ya comenzó la clase venga Everto Everto ya comenzó la clase y todavía no podemos instalar esta cosa no sabes qué no 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 mejor detener tratarte con otra cosa Fernando ya regresamos al aire con nuestros amigos del 1300 de AM si nos pudieras compartir la la diapositiva anterior y comentar al público que nos escucha no la siguiente en esa quisiera que les comentaras a nuestros amigos de radio qué actividad se realizó en el el año 2020 verdad cuando está la pandemia en su máxima expresión creo que creo que ahorita es la la máxima no no soy no soy pero pero bueno hay que seguir adelante hay que seguir con la vida tal cual y el año pasado como dice la licenciada Adriana fue un momento muy muy crítico para la sociedad y se preguntaron oye si a poco ustedes estaban dando clases y estamos batallando por la alimentación estamos batallando por los servicios estamos rezando que no nos quedáramos sin trabajo sí pero los pequeñines hay que tenerlos ocupados no entretenidos ocupados en cuestiones educativas en construir robot en ver electrónica en ver programación nosotros el año pasado gracias a ahora sí pues gobierno estatal con uno de sus proyectos o o sí sus proyectos nosotros pudimos llegar a distintas instalaciones para poder brindar este servicio estuvimos trabajando en lo que viene siendo el BIP el BIP regional lo que viene siendo albergues y lo que viene siendo una asociación civil que también servía como albergues más o menitos y y tratábamos de que de que los pequeñines tuvieran su material se le proporcionaba la instalación obviamente con sus cuidados de desinfectación limpieza y comodo tratábamos de también aunque estuvieran en albergues explicarle a los niños el uso del cubrebocas porque ellos no sabían para nada y ellos desconocían este mundo no sabían lo que estaba pasando ya aprovechando con las clases de tecnología con un robot que era el la ambulancia la programábamos la la poníamos en marcha le pedíamos a los pequeñines que se pusieran su cubrebocas y les explicábamos cómo la tecnología si nosotros nos hubiéramos entendido hubiéramos entendido realmente que la tecnología está en la en la vida para ser ser utilizada como una herramienta de apoyo el año pasado no hubiera sido tan difícil de llevar a cabo ciertas cosas así que estuvimos trabajando tanto con los pequeñines de preescolar se puede decir ahí en el LIF con la ayuda de los de las asistentes que que nos facilitaron el trabajo estuvimos ahí participando y retomando un poquito que les decía de los estudiantes un ejemplo aquí tuvimos el apoyo de de una persona que nos estuvo ayudando con con las clases lo que le le dábamos la oportunidad era que realizaba el curso hubiera alguna modificación alguna forma de dar su planeación distinta les enseñábamos porque nunca nos negamos nosotros a ahora sí experimentar cada cual si no podemos así no nos negamos nosotros al contrario creemos nosotros que que la práctica hace al maestro claro con una una asesoría de un profesional y por eso les comentaba a los estudiantes si están buscando servicio social prácticas voluntarios aquí nosotros estamos con las puertas abiertas para apoyarlos a que ustedes aprendan aprendan a dominar su área educativa y esta nueva que es tecnológica porque tuvimos el apoyo de fondo unido en octubre más o menos octubre octubre en febrero estuvimos trabajando allí estuvo también otro otro compañero ayudándonos con la con lo que viene siendo lo tecnológico es es un ingeniero en sistemas se le capacitó en el área educativa como viene siendo esta función de de la pedagogía y él dijo ¿sabes qué? ¿sabes centro de estudios? yo quiero ver a ver esta forma de de cómo cómo enseñaron a los a los a los pequeñines de programación porque a mí me la enseñó un profesor en la en la universidad como que muy rara quiero ver si con esto se puede explicar un poquito más ya hicimos la planeación lo llevamos a prueba funcionó y lo estuvimos replicando aquí pues el enriquecimiento fue para él porque tuvo la forma de cómo explicar más adelante a sus compañeros de trabajo o simplemente a un practicante que él tenga una forma distinta de cómo cómo ver esta esta programación Fernando una pregunta para los padres de familia o maestros que que nos escuchen si están interesados en en llevar estos materiales a sus escuelas si es posible que sean este presenciales o si no pues virtuales ¿cómo o con quién se tienen que dirigir? ¿cómo te pueden contactar? Ah sí claro viene siendo tenemos nuestra página de Facebook centro de estudios a ver aquí para los los que los que los ven por Facebook ahí pueden ver la imagen igual por los radio escucha apúntenle allí centro de estudios industria 4.0 así tal cual nos pueden encontrar por Facebook 4.0 C E I y ahí va ahí nos pueden localizar mandarnos un un mensajito comentándonos ya sea una una imagen en un video o mandándonos un inbox o por el WhatsApp 656 1 99 85 34 nos pueden mandar un mensajito por la aplicación o una llamada al celular 656 1 99 85 34 si no al teléfono de la oficina 620 4351 o si quieres explicarnos ya sea un proyecto sabes que centro de estudios yo soy una una escuela tengo estuve escuchando tengo esta idea pero que onda como la hacemos ah mandanos un correo C E I 4.0 arroba gmail.com o si no nuestras instalaciones claramente usando nuestro cubrebocas sana distancia estamos los sábados sábados llámanos antes en avenida tecnológico 54 7 54 76 local número 3 colonia lino vargas plaza oscaret ok ahí nos pueden localizar si se fijan tenemos nuestra red social tenemos nuestro whatsapp nuestro correo o si no presencialmente pero pues la idea es utilizar estas herramientas así que yo los invito a primero contactarnos allí y después presencialmente o sea que si hay alguna pues si algún maestro director de escuela que le interese que quisiera implementar pues que se dirijan contigo Fernando enviando ya sea un correo electrónico o por el whatsapp consultando o contactando por facebook ¿verdad? y se puede hacer algún proyecto al respecto ¿no? para implementar en las escuelas o también con alguna organización como vimos en las diapositivas anteriores que se apoyaron a varios albergues como la ciudad del niño la granja hogar del y casa de la esperanza entonces pues si hay posibilidades de apoyar a más organizaciones para llevar la tecnología a más niños y jóvenes que se encuentran al resguardo ¿no? de estas instituciones sí claro y al igual ahorita que estamos en la radio háblenos por teléfono y de cabina o coméntanos aquí en la página de radio 1300 AM ya sea este lugar es de tecnología de UT pueden utilizar este espacio para todos los jueves ya sea esta asociación ya sea otra la idea es que se acerque escuelas se acerque familia y no sea a lo mejor una pregunta que digan oye oye Fernando yo estoy escuchando que nada más escuelas profesores yo quiero meter a mi niña a mi niño ¿qué onda? ¿cómo sé cuándo empiezan los cursos? yo no he escuchado que me digas el lunes vamos a empezar un curso muy fácil y nosotros tenemos nuestra calendarización pero nada más por Facebook tratamos de que si no se se une el grupo ya sea individual tal cual por el pequeñín o juntarlos esperarlos a que se se llene el grupo o si no cuando tenemos un proyecto le damos el espacio realmente el centro de estudios de industria 4.0 tiene una una gota se puede decir pero es simbólica y pues ahí si realmente el dirigente con la administración para ver algún costo o la adquisición del curso total y pues también la invitación ¿no? a que la gente pues también visite la página y el Facebook de UTECH Porterplex porque así como el centro de estudios industria 4.0 pues les proporciona este tipo de cursos estas opciones y estas herramientas para hacer la clase más amena pues también hay otras instituciones en UTECH que también tienen otras otras formas de compartir este conocimiento tecnológico a través de diferentes cursos en este mes de julio pues estuvieron impartiendo cursos gratis se hizo la convocatoria por diferentes medios de comunicación y pues ya está por terminar nuestro curso el día de mañana viernes el curso que impartió UTECH BorderPlex pues fue patrocinado por BorderPlex Alliance que es una organización conformada por empresarios de Paso Las Cruces y de Ciudad Juárez entonces pues siempre buscamos tanto patrocinios buscamos también participar en convocatorias en proyectos ¿verdad? en donde se nos apoye para poder brindar esta información llevar estas herramientas didácticas a nuestros niños y jóvenes de Ciudad Juárez y pues igual si alguna escuela está interesada puede contactarnos ya sea en UTECH BorderPlex o en el Centro de Estudios Industria 4.0 ¿verdad? para poder reformar o hacer la planeación de algún proyecto en donde pues se vea beneficiado la escuela y pues el alumnado sobre todo ¿verdad? entonces pues gracias Fernando te damos las gracias por por tu presentación por compartir tu experiencia y y el conocimiento a pues a padres de familia a jóvenes ¿verdad? que se animen a hacer su servicio social con las organizaciones civiles que necesitan tanto de gente y manos y pues iniciativa y pues a crear innovación para poder llevar esta información y les damos muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos el próximo jueves en Solo Negocios gracias 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 Gracias.